Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, no, ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Se infectó de traición, contagió la ilusión No hay medicación que deshaga el dolor Que nació en mi interior y por mi condición Le quedan meses de vida a mi corazón Subiva el telón, repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Queriendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The Kings Yes, sir Aventura Y ahora aplausos por favor Dele un Oscar a la mejor actriz del año Por las escenas tan dramáticas y engaños Si no es una molestia un autógrafo en papel Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya este amor Ya este amor Ya este amor Ya este amor Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Abre que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video